Tengo una fiesta que le dieron a Campín Cochinaron un pollito para diez Y como era chiquicín y no alcanzaba A mí era lo que el pondinero tuvo que hacer En una fiesta que le dieron a Campín Pondinita, entonces si me gusta el pollo Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo Y me daste suelto en el aboglito Entonces si me gusta el pollo Y me daste suelto